Hola, soy Elena Serrano, delegada sindical de comisiones obreras en BBVA Madrid. Soy delegada de comisiones obreras en Caizabank. Soy Irene y soy miembro del comité de empresa y delegada de prevención de riesgos laborales de comisiones obreras en Cajamar, en Granada. Hola, soy Susana Laviña, delegada de comisiones obreras aquí en Castellón, en Banco Santander. Me llamo Miguel Ángel Romero, pertenece por la ocupación del sector financiero, concretamente al grupo de cooperativas de crédito. Con motivo del confinamiento por COVID-19 he tenido que habilitar este pequeño rinconcito de mi casa, desde el cual gestiono mi operativa diaria y la labor sindical. Estamos trabajando para atender a nuestros clientes en esta difícil situación. Cada mañana, junto con el resto de la plantilla de Cajamar, nos levantamos pensando que de algún modo u otro estamos contribuyendo al sostenimiento de forma responsable del sistema económico de nuestro país en una situación de necesidad y de crisis sanitaria como la que se está produciendo. El papel de la banca es fundamental ante la situación de crisis de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Y es por ello que nosotros, los trabajadores y trabajadoras de Banco Santander, continuamos al pie del cañón. Eso sí, lo hacemos a través de turnos rotatorios cada 15 días con el fin de preservar la salud laboral. Mis compañeros y yo estamos aquí del cañón desempeñando nuestra labor y tratando de solucionar los conflictos posibles que puedan surgir en el sector. En este tiempo me he dado cuenta que la mayoría de los afiliados y todos los compañeros en general lo que más agradecen es saber que estamos ahí. Vamos, como siempre lo hemos estado, pero en estos momentos más que nunca. Como delegados de comisiones obreras tenemos la obligación y por otra parte la satisfacción de poder cumplir con la máxima en la que siempre hemos creído y es en el asesoramiento, acompañamiento y escucha de cada uno de nuestros compañeros a los que estamos haciendo un seguimiento exhaustivo de sus problemas, de sus necesidades y haciendo de canal, en definitiva, con la directiva de la empresa. Es fundamental preservar la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras. Es fundamental estar muy atentos a cómo se están desarrollando todos los protocolos de trabajo. Es fundamental la seguridad de nuestros trabajadores. Es fundamental que los trabajadores nos noten cerca. En estos días tan complicados quiero mandaros un mensaje de ánimo a todos nosotros. Aunque no podamos estar físicamente siempre estaremos al lado de los compañeros que nos necesiten. Siempre con ilusión, con fuerza, juntos y formando un equipo. Ya sabéis que resistir es vencer, por tanto vamos a resistir y vamos a vencer. Mucha fuerza y mucho ánimo para todos. Juntos, adelante. Ánimo y paciencia. Resistiremos. Comisiones Obreras está contigo día a día. Ánimo compañeros, un abrazo y resistiremos. Mucho ánimo valientes, mucho ánimo. Porque un día más es un día menos. Algún día lo recordaremos como un mal sueño. ¡Gracias!